Emocionado por lo sucedido, Franco Navarro Jr., jugador de Alianza Lima, denunció haber sido asaltado por cinco sujetos armados que lo encañonaron para quitarle sus pertenencias. Un vehículo negro me cerró, se bajaron cinco tipos con capucha, vestidos de negro, y bueno, me apuntaron con las armas, no sabía qué hacer, y solo atiné a abrir la puerta y darlo todo, ¿no? Mis documentos, mi celular, el carro. Luego del asalto, el futbolista publicó en su cuenta de Twitter lo ocurrido, así como una foto del vehículo. Me acaban de asaltar en la puerta de mi casa a mano armada, llevándose mi carro y pertenencias. Todo sucedió cuando el hijo del entrenador Franco Navarro se encontraba estacionando su auto, modelo BMW de color plateado, en la avenida Velasco Astete, frente al cuartel general del Ejército, en San Borja. No, la verdad que me sacaron del auto en un forcejeo normal, yo no sabía qué hacer, porque inclusive se iba sacado por el lado del copiloto, entonces, nada, solo atiné a darle todo, como les repito. Bueno, lo que más me sorprende es estando en un lugar como el frente del pentagonito, ¿no? Se sabe que el moderno vehículo llevaba tan solo una semana de haber sido adquirido. Afortunadamente, no atentaron contra su vida. Agradezco, agradezco que estoy bien, que no me pasó nada, que tengo vida. El caso lo sigue la comisaría de Chacarilla, que debería revisar las cámaras de seguridad de la zona a fin de dar con el paradero de los...